¿Qué primer recuerdo tienes de Unai? Bien, pues nos conocimos allí como jugadores... ¿Era bueno, era buen futbolista Unai? Sí, era un jugador técnico, muy habilidoso, un extremo izquierda que ponía muy buenos centros y bueno, coincidimos los dos allí en Madrid, estudiamos juntos también y bueno, pues ahí hicimos una amistad que bueno, posteriormente nuestros caminos se separaron un poco por el tema futbolístico pero seguíamos manteniendo la inquietud de... ¿Pero qué estudiaron? ¿El curso entrenador o no? No, sí, también estudiábamos allí, lo que pasa que bueno, que aún no lo sacamos en un sitio diferente pero parte de ello sí, y luego administración de empresas deportivas que había allí en la posibilidad de Madrid y bueno, pues ahí hicimos los cursos. Y bueno, pues los dos ya teníamos el curso nacional sacado, teníamos la inquietud por ser entrenadores y bueno, pues prácticamente casi coincidencia, una y un poquito antes, pues él por una lesión de rodilla y yo por otra pues al final pasamos de jugadores a entrenadores, el de primer entrenador y yo de segundo allí en Las Palmas que me dieron la posibilidad de completar ahí mi formación y bueno, posteriormente a Unai le sale la... ¿Con quién tuviste en Las Palmas? ¿Con Bisni? Con Bisni y Juanito. Ah, Juanito, que tuvo aquí en Sevilla también, ¿no? Sí, sí, sí. Subimos a segunda división y bueno, pues surge la posibilidad de que Unai va a ficha por Almería, quiere hacer un cuerpo técnico, me llama, yo tenía todavía contrato por Las Palmas pero me permiten... ¿Y qué te dice? Oye, Juan Carlos, que tengo esta posibilidad, ¿te has ido o tenías un contacto así o con él? No, hombre, evidentemente nos llamábamos de vez en cuando y bueno, pues manteníamos un poquito la relación a nivel de tema todo futbolístico porque la verdad que es nuestra pasión, pero bueno, él se acuerda de mí en ese momento y bueno, pues quiere formar un cuerpo técnico nuevo, yo tengo la posibilidad de acompañarle y me parece muy buena idea, muy buena oportunidad y bueno, pues evidentemente que mejor con una persona que también tiene las mismas inquietudes futbolísticas y bueno, pues él formó el cuerpo técnico y bueno, ahí estamos todavía. Al final cada uno intentamos nuestros entramientos, lo que hemos visto en otros entrenadores, pues ir captando pequeñas cosas, pero sí verá que él es muy autodidacta, que de un poquito su filosofía que él ha visto y que le ha gustado, pues ha ido forjando entrenamientos y formas de un poquito de la metodología que él ahora tiene. Tú tuviste una oferta a la Almería para quedarte siendo el primer entrenador, pero decidiste continuar con él en el Valencia, ¿por qué? Bueno, pues porque... Eso fue así, ¿no? Tuviste la posibilidad de quedarte como primer entrenador. ¿No te llamó la atención en ese momento? Sí, pero bueno, yo creí que el momento, pues que igual todavía no era, también es verdad que estaba a gusto, habíamos formado un cuerpo técnico en el que estábamos bien y también, bueno, pues la posibilidad de ir al Valencia en ese momento era importante también, pues porque era un club champions que nos iba a dar una oportunidad que yo no sé si igual lo hubiese podido tener y bueno, pues al final las circunstancias miré los pros y los contras y preferí continuar con él y bueno, la verdad que no me arrepiento. ¿Te disfruta con ello? Me gusta ser participativo, es verdad que bueno, pues creo que hay cosas que se le pueden transmitir y hay cosas que como cuando yo he sido jugador me gustaría que me hubiesen transmitido y bueno, yo creo que el jugador ve también que bueno, que tenemos una pasión y yo creo que bueno, nuestra forma de estar muy activos en el entrenamiento, yo considero que es buena y bueno, somos de estar bastante activos. ¿Recuerdas el día que te enteras de la posibilidad de fichar por el Sevilla? ¿Te lo dice un AI Emery, un representante? ¿Cómo es el día? Sí, un AI me llama por la noche, se habían salido rumores de que había la posibilidad y un AI me llama, no recuerdo si era un lunes o martes por la noche, de bueno, que había esa posibilidad y hacía muy poquito que veníamos de Moscú y bueno, pues a ver si estaba dispuesto a venir y bueno, enseguida decidimos. Ni te lo pensaste, ¿no? Sí, era una oportunidad bonita e importante, evidentemente al Sevilla es un club que no puedes decirle que no muchas veces porque igual no tiene esa oportunidad y evidentemente que era una, bueno, una ilusión. Pues la verdad que nos hemos... ¿Un equipo herido o no? Bueno, era un equipo que evidentemente que quizás no había obtenido los resultados que en un principio se esperaba, pero quizás esperábamos una plantilla pues igual más cabizbaja y sin embargo una plantilla que bueno, que ha tenido un ánimo para entrenar, que nos ha sorprendido, la predisposición que tiene, porque la verdad que siempre te encuentras con pequeños problemas en todos los equipos, jugadores que son más o menos problemáticos, pero la verdad que nos hemos encontrado con una plantilla muy predispuesta y una plantilla fácil de llevar. ¿Hay un buen grupo? ¿Hay un buen grupo humano? Sí, 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 es un buen grupo, un grupo que quiere trabajar, que quiere mejorar cosas y bueno, pues está en que pongamos toda esa ilusión y que seamos capaces de mejorarlo. ¿El Sevilla se va a meter en Europa? Sí, nosotros estamos convencidos, evidentemente que tenemos que hacer una buena racha y lo sabemos, yo creo que el equipo, yo creo que se ha mejorado, que en casa está fuerte, que es verdad que tenemos un poquito la asignatura pendiente de ser capaces fuera, de ser regulares y es un poquito lo que nos ha faltado porque en casa yo creo que el equipo está dando una buena talla, esperemos que el domingo seamos capaces de mantenerla y luego, pues eso, asignatura pendiente fuera de esa regularidad y de sacar puntos. Esa es una de las preguntas también que nosotros nos hacemos, ¿no? Quizás los primeros partidos que nos tocó jugar fuera, Zaragoza, Getafe, no fueron malos partidos, pero es verdad que tampoco se ganaron y bueno, pues de las últimas, es verdad que el día del Madrid no dimos la talla, el día del Barça yo creo que se hizo un buen partido y que bueno, no era fácil tampoco ganar en el Camp Nou y quizás este día ha sido realmente el partido un poco en el que todo el mundo teníamos esa ilusión de poder seguir la línea un poquito que hemos tenido en casa y bueno, antes estábamos comentando un poco que quizás nos pudo un poco el hecho de que ellos con muy poquito se pusieron por delante esa ansiedad que bueno, no fuimos capaces de manejarla, de tener un poquito de pausa, de buscar las mejores opciones y luego posteriormente, después de empatar, nos volvieron a ponerse por delante y bueno, pues quizás fue un partido en el que en ningún momento nos pudimos entrar en el partido como hemos hecho aquí quizás en el Sanchi Pijuan por el hecho de que ellos también definitivamente estuvieron bien y nosotros no fuimos capaces de tener una circulación de pelota correcta. Sí, esa es una de las cosas muy importantes, la mentalización de cada jugador pero que son complicadas, no son fáciles, yo creo que en casa el equipo está demostrando que sí que tiene esa mentalidad de ir a por los partidos de bueno, aunque tenga alguna circunstancia adversa que un poquito la obligatoriedad también que te da el público, te da la gente pues te hace sobreponerte igual a adversidades y quizás afuera nos está faltando un poquito eso, el hecho de sabes que vas a tener alguna adversidad pues ser capaz de sobreponerte a ella y bueno, pues no tienes el apoyo del público pero sí que tienes que tener ese amor propio de decir somos el Sevilla y hay que darle la vuelta a esto y bueno, pues en eso estamos un poquito trabajando. Pero eso que es más de coco quizás que de planteamiento puramente futbolístico. Yo creo que son situaciones también, yo te digo, por la forma un poquito que nosotros tenemos de jugar que somos un cuerpo técnico que nos gusta jugar al ataque la defensa, nos pasaba también un poquito en Valencia, siempre sufre un poco más yo creo que el equipo está demostrando que tiene movilidad, que tiene dinamismo que se han mejorado cosas o creemos que el equipo tiene bastante dinámica positiva en ataque somos de laterales largos, entonces el equipo sufre un poquito en esas situaciones eso también a veces pasa un poquito en Valencia y bueno, nosotros también sabemos que son situaciones con las que nosotros jugamos un poco. ¿Se puede llegar ahí al objetivo? Sí, yo creo que no es bueno que nos hagamos el cuento de la lechera de hecho se nos vio un poquito en este fin de semana que cuando uno empieza a hacer cálculos de cuántos partidos quedan cuántos puntos tendría que sacar no es bueno, no es bueno porque al final te haces unos puntos que crees que vas a sacar que otros que piensas que te puede dejar y los que ibas a sacar no los sacas y te llevas una decepción. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que el domingo es una siempre se dice, pero el domingo ganar ganar y a partir de ahí pues iremos mirando el siguiente domingo a ver en qué posición estamos cómo han hecho resultados los demás equipos porque yo creo que hacer cuentas muy a largo plazo no es bueno. Pero que se puede llegar, ¿no? Sí, 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 nosotros tenemos ese... Como le diga que lo haga, no, no, no. Pero que nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar a un puesto europeo pero que no es bueno el hecho de meternos esos cálculos, ya te digo de dónde los voy a sacar, en qué campo voy a sacar estos puntos no, no. Vamos a ganar al Zaragoza el domingo y a partir de ahí veremos al final de la jornada en qué puesto estamos. ¿Dónde es más dura, aprovechando la pregunta de Juanra, la afición en Sevilla, en Valencia, la prensa en Sevilla, en Valencia? Por el... Bueno, nosotros llevamos todavía poco tiempo, ¿no? Casi 60 días, sí, pero... Sí, no te sé decir todavía, evidentemente es una exigencia grande porque son dos grandes clubes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nosotros hemos vivido cuatro años bonitos en Valencia duros porque, bueno, la afición es exigente y, bueno, a nivel de prensa pues también tiene un gran reconocimiento mediático y, bueno, poco a poco pues iremos viendo un poco y os podré ir diciendo. ¿Qué Zaragoza nos vamos a encontrar? ¿Qué partido espera? Sí, pues bueno, me imagino que será un Zaragoza pues que esté replegado por eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que durante esta semana vamos a intentar ver pequeñas fórmulas, pequeñas situaciones un poco que nos hemos encontrado con el Mallorca para que no nos suceda con el Zaragoza pues porque posiblemente pues sea un equipo que también que espere un poquito el contragolpe, que esté replegado, que no nos deje muchos huecos. Entonces, pues intentaremos durante esta semana pues dar un poquito fórmulas a los jugadores para que la ansiedad no se produzca y tengamos una buena circulación de pelota, bueno, pues tranquilidad a la hora de jugar el partido.